Ey, los másteres en la olla, díselo D-Done, TR Music, en Victoria Record. Nos dicen los lunáticos, los maniáticos, cuando salimos a casarte damos pánico. Están causando que se calde en los ánimos, y van a conocer los verdaderos problemas. Nos dicen los lunáticos, los maniáticos, cuando salimos a casarte damos pánico. Están causando que se calde en los ánimos, y van a conocer los verdaderos problemáticos. Ale Pólvora. En la calle controlamos como en los tiempos de Pablo, los peines son de 30, causando pánico. Yo tengo intención que no salen de sus casas, porque por la noche el nobo sale y casa. A mí no me vengan a frontear de corta ni torta, porque se reporta y otra volta. Pa' fui el del bloque, pago 100 a 1 el que me toque, y el que mire y me provoque. Le meto medio pote en la carota, pa' ver si hay pelota. El palo por la noche cuando sale se alborota. Y gritan socorro, porque le tumbamos el gorro, así que pa' la orilla lambe porro. Y si se ponen pa' mí, estamos ready dispuestos a morir. Los fantasmas de fuerza quieren medir, pero no pueden, los vamos a destruir. Nos dicen los lunáticos, los maniáticos, cuando salimos a casarte damos pánico. Están causando que se calde en los ánimos, y van a conocer los verdaderos problemáticos. Los fantasmas de fuerza, los maniáticos, cuando salimos a casarte damos pánico. Están causando que se calde en los ánimos, y van a conocer los verdaderos problemáticos. El de la prechón, dicen que quieren matarme y que me andan cazando. Y yo ando con mi cuarenta, de día esperando. Tirao pa' atrás en el carro, dando vueltas por tu casa. Esperando que te lambas, pa' pillarte fuera de base. Cuando salimos pa' la calle, hacen ruido las pistolas. Y se esconden todos los bobos que roncan, que tienen bolas. Se compran un pasaje, y se mudan pa' las ventas. Y se olvidan que en la calle, no resolvieron cuenta. Los verdaderos problemáticos, andamos bien sueltos. Tito, ranking, polvo, rayer de la prechón. Haciendo mucho tiki, le ganamos los puercos. Pasando muchos burros por el área. Y si se ponen pa' mí, estamos ready, dispuestos a morir. Los fantasmas de fuerza quieren medir, pero no pueden, los vamos a destruir. Nos dicen los lunáticos, los maniáticos, cuando salimos a casarte damos pánico. Están causando que se calde en los ánimos. Y van a conocer los verdaderos problemáticos. Los maniáticos, los maniáticos, cuando salimos a casarte damos pánico. Están causando que se calde en los ánimos. Y van a conocer los verdaderos problemáticos. Dale pólvora, con los másteres en la olla. Tito, ranking, Dile Nessu, doble R y Joe. Tú lo sabes, no hay más nada, papi. Comandando en la calle, 24-7. El que tenga miedo que se quite, porque se compra un perro, papi. Estamos activados, no hay más nada. Tú lo sabes, los másteres en la olla.